Ya es quincena, ya toca que les paguen a los que trabajan por quincena. Qué chingón, ¿no? No hay cosa más bonita que cuando te pagan. Qué padre. Este, y también es el viernesito en el que usted debe de cambiar sus limoncitos bonitas. Se hagan tontas. Tiene tiempo, hay personas que ni lo hacen, siempre dicen, ya voy a hacer lo de los limones y nunca hacen nada. Y después se quejan de por qué no les rinde el dinero y ni que fuera tan complicado, hermana. Pero lo que pasa es que son chuspias, son chusmas. Ah, pero nomás traen un pedo. ¿Y qué hago para esto? Uno tiene que protegerse desde antes. Uno tiene que, este, pues más que nada, echarle ganas a la vida. ¿Viste? Fabita, gracias por compartir, mamacita linda. Ahora nomás voy a saludar a las que comparten. Ande. Ande y la faba compartido en público. No como otras churpias. Ande no. Ah, sí, porque te exigen. Ay, no me saludas. Tú no me compartes. ¿Por qué te voy a saludar? Dime. ¿Por qué habría de hacer lo que tú no haces por mí? ¿Viste, querida? Así, en modo tóxica. Aparte, recuerden, hoy me voy a California. Mi avión sale a las 3 de la tarde. Este, y... Aunque no lo creas. Aunque tú no lo creas. ¿Qué onda, Socorro? Pues no, que muy fan. ¿No me tienes compartida, hermana? ¿Qué pasó, bonita? ¿Dónde quedó ese amor, Socorrito? Ay, no. Es poniendo infieles. Es en serio. Ande no. Ay, Jesús. Entonces, hoy me voy a las 3 de la tarde. A las 3 sale mi avión a Los Ángeles. Y pues... Mañana tengo el show, el desfile de modas. De Jessy Álvarez. Alvarado. Álvarez. Jessy Álvarez y este... A mí me toca modelar un vestido. Y el trans latina creo que es a beneficio de algo, no sé. A mí me invitó Jessy, mi diseñador, y yo no le puedo fallar a mi hermano. A mí, hermana, ¿viste? Así que ni empiecen con que... Saludos, Jessica, si no están compartiendo. Nos vamos a dar la ñanga. Aparte, ya viene... Va a venir un tiempecito. Donde voy a estar muy ocupadita. Y como a ustedes les vale verija compartir, pues a mí me vale verija transmitirles. ¿Viste? No, hermanas, es que están chifladas. Ayer habíamos como 3 mil personas y nomás 200 compartidas. No mames. No mames. Se pasan. Así que... Hoy es de esos días donde voy a castigar gente donde no me importa tu vida. Entendí que no debo demostrarle nada a nadie. No hace falta comprobarle al mundo si soy buena persona o no. No hace falta aclarar rumores. No hace falta dar explicaciones de quién soy o cómo soy. No hace falta explicarle a los demás el porqué de mis decisiones o mi forma de vivir. Solo yo me conozco. Y solo yo sé lo que hay en mí. Solo sé lo que abunda en mi corazón. Solo yo sé lo que he vivido y por lo que he pasado. Si quieren tildarme de alguna forma o suponer algo de mí, está bien. No me importa, hermana. El mal no está en mí. Mi conciencia está tranquila. Y mi corazón está en paz. Así está la cosa, hermanas. Así está el mundo. Ayer estaba viendo en Telemundo, porque es algo serio, por eso lo menciono, de que hay personas, fíjense hasta dónde la gente destructiva. Hay personas que les están mandando mensajes de texto a otras personas dándoles fecha de deportación y cosas así. Lo cual, obviamente, el FBI ya está investigando eso, porque la gente se toma muy a la ligera este jueguito de hacer sus pendejadas, que no se ponen a ver que crean incertidumbre y pánico en la población. Yo no sé estos personajes, que cuánto puestas que van a salir varios latinos ahí, ganan haciendo esto con nuestra gente y nuestra familia. Y lo peor del caso, lo peor del caso, unos están peor de indocumentados que nosotros, hermano. Peor que nosotros. Pero ante los ojos de los demás se hacen ver como ciudadanos de este país. Y es triste, porque es muy triste, ver como el mismo hispano está destrozando al otro. Te voy a decir, y te lo voy a dejar bien claro, que yo te dijera que Trump ganaba, no quiere decir que yo esté a favor de sus ideas o esté en contra de las de Harris, no. Yo te digo lo que yo sentía, lo que yo presentía desde tiempo atrás. Desde muy atrás se los dije. Las ideas que tiene el hombre, las tonterías. Una cosa sí he visto, y no sé si lo han notado ustedes, porque yo sí pongo atención. Cuando estuvo él en... Ay, me acaban de mandar 50 dólares por PayPal. Ande, qué generosos. Ahora. Y decía yo, ¿qué decía yo? Cuando me puse a buscar a cuántas personas o el volumen de la administración Trump había hecho en deportaciones, fue mínima, escuchen esto, mínima comparada con lo que hizo la administración Obama. Barack Obama fue el presidente que más latinos deportó en la historia de los Estados Unidos. No en su mandato. En la historia. Es el presidente que más latinos ha deportado. Y lo oyeron decir eso. Lo oyeron decir, voy a sacar todos los latinos. Mira, calladito la boca. Sordito el negro no se las metió y no las metió. Eso es lo que te digo. A veces la gente os iconea. Y eso es lo que yo digo de este señor. Es uno os icone. En lo que sí estoy de acuerdo en que saque gente que no más viene a ponernos en mal a nosotros. Gente que anda en pandillas, gente que anda haciendo cosas no debidas. Ay, adelante, hermana. Es más, hasta nosotros deberíamos acusar a esas personas. Ahí estamos bien. Pero yo te puedo apostar que él no va por el ciudadano de a pie y el trabajador. Eso sí te lo puedo garantizar. El problema es, porque eso sí está visto, que cuando agarran a los malos, uno que otro bueno cae. Y eso es lo que está cabrón, hermanita. ¿Ves? Por eso no se junten con gente mala. Retírense de esas personas, aunque sean sus homies, aunque sean sus amigos, incluso aunque sean sus primos. Aléjense de esas personas, que lo único que les pueden traer es problemas, hermanitas. Es todo. Manejen a la defensiva. Respeten las señalaciones. Esos son los motivos por los que un policía te para. Un policía no te para nomás porque te vio hispano. Un policía te para, ¿por qué? Porque traes una luz mal, porque no traes luz en la placa, porque traes la placa vencida, porque no pones la dirección. O sea, por un error que cometes. ¿Viste? No nomás porque se le antojó. Dijo, ahí es hispano, lo voy a parar. No, hermana. Me lo vas a decir a mí, yo que vivo aquí en el barrio. Entonces, ese pánico que se está generando, innecesario. Cuando ustedes vean, y esto más lo ven en lo que viene siendo el TikTok, reporten esos envíos. Porque nomás están, pues la verdad, paniqueando a las personas de buena fe y de buena voluntad. Acuérdense que ustedes saben que es mentira, pero hay gente que sí se los cree. Hay gente que, hermanas, yo tengo una conocida. Que me habla para decir, ay, ya viste que van a ser deportaciones. Es que no es así. ¿Me entiendes? Pero es tanto lo que se ve. ¿Qué carajo? Pero, ¿quién consume eso? Yo por eso les digo, hermanos. Y, ah, no, y todavía se atreven hasta a compartir esos envíos. Ah, pero uno les dice, mira, compártese. No. No, porque quién sabe, andé. Pero así es este rollo. Entonces, yo por eso les digo. Eso fue lo que me hizo diferente a mí en la pandemia. Todo mundo hablaba del COVID. Yo hablaba de otras cosas. Yo me ponía a jodiar con ustedes. Había dinámicas. Había otro rollo. Y en lo que menos se pensaba era en esto. Ahora parece que me toca otra vez. Tener que decirle a mi familia que no tengan miedo, que no pasa nada. Que nada más es tomar las precauciones que todos los indocumentados tomamos en un país. Cuidarnos nada más. No cagarla. Esa es la palabra correcta. No cagarla, hermanas. No cagarla. Es todo lo que necesitamos hacer. Y no nos va a pasar nada. ¿Viste? Así está. Bueno. La verdad. Yo prefiero su amor. Ay, Dios. Dice. Nos vamos volviendo adictos a la soledad. A sentir paz. A no dar explicaciones. A tener nuestro espacio. A no dejar entrar en el corazón ni en la piel. A cualquier. A no dejar entrar en el corazón ni en la piel a cualquiera. A ser autosuficientes y a brillar solos. Y eso no es miedo. Eso es amor propio. Si ven que no las estoy saludando es porque me están compartiendo. Cuando ya hayas compartido me dices salúdame. Ya te compartí. Voy checo. Y si no veo mi video ahí, no te saludo. ¿Te parece? Dando y dando. La jotita saludando. ¿Viste, querida? ¿Cómo ves? Ya me voy a hacer así sangrona. Me voy a hacer draculienta. ¿Viste? Ay, no. La tristeza. De vez en cuando. La tristeza viene a visitarme. La recibo y le invito a un café. Conversamos un largo rato. Le cuento mis pesares. Después nos quedaremos unos momentos en silencio. Soltamos un largo suspiro. Nos limpiamos las lágrimas. Y al poco tiempo se vuelve a ir. ¿A poco? Hermana bonita. ¿Cómo estás, mi cielo? Aquí, mi amor. Escuchándote. Amor, mi vida. Mi pepita. Escuchaste. Mi pepita arrugada. Antes. La tuya. Ay, chiquita. Ya quisieras. Ya quisieras tú. Ay, bebé. Ay, no. A mí, mira. Me gusta escucharte, mi amor. Hermana. ¿Cómo estás, bebé? No me puedo quejar. Y lo de bebé no porque use pañal. No seas babosa. Mira. No, mi amor. Porque eres mi amor. Pero ¿cómo le puedes decir, bebé, a un viejito de 61 años? Ay, eso no importa. Sí importa. No importa, pues. Ay, mejor digan cosas. Ay, no seas así, pues. Ahora yo. Ahora yo, vos, cerota. Ay, no. Oiga esta, cerota. Oiga esta. Oiga esta. Ande, pues, usted me dice bebé, cerota. Ande. Ay, mi vida, mi amor. Oye. ¿Y cómo va tu mañana, mi reina? Bien, mi vida. Aquí esperando tu llamada, mi vida. Ah, chingado. ¿Y ahora? ¿Y yo cuándo prometí que iba a llamar o qué? No, yo. Está acá tu live. Ah, el live. Y yo sabía que ibas a llamar. Ande. Yo sabía que ibas a llamar. ¿A poco? ¿Ya eres psíquica, hermana? ¿A huevo? ¿No me enseñaste? Ahora resulta. Ni empieces con eso porque. Al rato andan estafando gente que porque yo las enseñé. ¡Ande, no! No, 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 no. Oye. ¿Qué pasa? Que con un mensaje, uno de, o sea, uno espera la llamada, pues. Y yo mandé un mensaje. ¿Y ya te bañaste? Pues. No, ni la verdad. No te has bañado, Gedionda. Pero el mensaje, ya lo mandaste. No, pero si me enjuague ahí. Ay, no, no, no. Que enjuagar, Miquel, la chingada. Pero, ¿por qué me voy a bañar si no tengo garrote? Ah, cabrón. Ahora porque no tengo garrote no me baño. Mira. Mira. Pero hoy es cinco de la mañana, no manches. O sea, ahorita eso iba, pues. Ahí te. O sea, pues. O sea, hay horario, pues, también para hacer las cosas, ¿sí o no? Sí, claro que hay horario como yo. Mira. Son las cinco apenas aquí. Hermana, acá son las siete diecinueve. Mi chacal ya se va. Ya lleva su lonche. Ya dio su beso. Anoche tiró su palo. Adiós, chiquito. Ah, pues. ¿Viste, Lerita? Un saludo a cinco de la mañana. Tengo preparado el lonche. Voy a bañar ahorita, supuestamente. Y ya, si quieres despertar él, pues, le voy a dar el palo también. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo que el palo? ¿Cómo? Ande. Pues, que me dé el palo a mí y que se vaya a trabajar bien satisfecho. No, hermana. No es que se vaya a trabajar satisfecho. No se le vaya a antojar alguna. Ya uno. Allá será alguna maña diferente, ¿verdad? Uno manda el garrote ya deslechado. Ya si otra le saca más, pues, bueno. Suertura. Por eso, manita. O sea, por eso. Pero uno le da aquí en la casa. Allá él, su maña, ¿verdad? Ay, pero también uno en la casa puede andar de puerca. Ay, pero cállate. Eso no es el tema ahorita. Ay, de eso no estamos hablando, ¿sí? Ande. Ay. Ay, qué rápido te resbalaste, hermana. Ay, no. Te quiero contar otra cosa, manita. ¿De qué? ¿No me quieres contar qué andas de zorra, cabrona? Oye, zorra. No, zorra, no. Ah, poco. No, lo que pasa de que, este... Ay, no. Pero, ¿cómo te lo cuento? En español, pendeja, inglés, no hablo. ¿Qué pasa de que las famiguis ahí en chat son bien? Ay, mija, si vas a andar con doble moral, vete a otro lugar. No, ellas, te digo, son bien. Pero, a ver, te voy a preguntar. Ellas te dan de comer, ellas pagan tu renta. No, mija. Entonces, ¿qué chingas te importa? No, o sea, no estoy de zorra, sino que, este, lo que pasa de que, ¿sabes qué? ¿Cómo se le dice ahora? Bueno, yo soy divorciada, ¿verdad? Eh. Hace siete años. Eh. Y tengo una persona diferente. Ajá. Y esa persona, pues, reconoce a mi hijo como su hijo. Ajá. Cosa que el papá regular no lo hizo. Bueno, hermana, recuerda que quien escogió el papá de la criatura fuiste tú. Sí, mi amor, ya sé. No hable mal de él. No hable mal de él. Se ve mal hablando mal de él. Nunca, nunca he hablado mal de él. Bueno. Ni con mi hijo, ni con nadie, ¿ok? Eh. ¿Y luego? Nunca. Este, lo que pasa es de que, este, con mi hijo ya tiene quince años. ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Milce. Pero, ¿él sabe que su padrastro no es su papá? No, él siempre lo ha sabido porque su padrastro es el que está conmigo ahorita mismo. Mami, pregunté. Él ya sabe que su padrastro no es su papá. Y se la pregunta nomás. No te, no te calientes, pinche plancha. Sí, amor. Sí. ¿Y luego? Siempre lo ha sabido. Qué bueno. Y él lo ha apoyado porque desde el momento que yo me junté con él, él sabía de que yo tenía mi niño y él tenía a su hijo también aparte. O sea, hay que decir que si quería la vaca tenía que aceptar al becerro, ¿cierto? Y lo aceptó gracias a Dios. Qué bueno, hermana. Porque quien me quiere a mis hijos me quiere a mí. A huevo. ¿Verdad? Y él tenía un niño también. Él tenía un niño también. ¿Tenía? ¿Ya se le murió o qué? No, tenía en ese momento cuando nos juntamos, bebé. Ajá. Ajá. O sea, teníamos los dos en ese momento. Teníamos lo más que el niño de él era un poco más chico que el mío. Ajá. O sea, que estábamos así. Ahí. Pero bueno, estamos ahí que ya tenemos los dos. Dame, dame un segundo, hermanita. Dame un segundo. Dice Pretita Villarreal. ¿Puedes saludar a mi mamá hoy en su cumple? Dios me la bendiga siempre. Mami, ¿y cuál es el nombre de tu mamá? ¿Cómo saludo a alguien sin nombre? Ay, no. Yo también, brutas. Se levantan bien la pendejada. Happy birthday. ¡No! Eso es alguien que lo escribió en el chat. Mi mamá ya está muerta tú. ¡Ora! Por eso no felicitémosla y cantémosle. No, tú y yo estamos platicando otro pedo. Ok, pasó lo del chamaco ¿y qué? Ay, ya está. ¿Qué pasó con el hijo de él? Ah, bueno, pues, no, sí, pues, teníamos los dos chamacos, pues, ya ves. Ya me descontrolé. ¿Pero qué pasó con el hijo de él? No, pues, aquí estamos siempre. Y el mío, ya más grande que él, ya ves. O sea, los dos hermanastros comparten. La misma casa. Sí, pero mi hijo está en El Salvador. Ah. Mi bebé no está aquí. ¿Pero por qué está en El Salvador el tuyo? Ay, pues luego te cuento, hermanita. No, ¿cómo que luego te cuento? ¡Tráetelo, culera! Dame la plata, pues. ¡Ay, dame la plata! ¡Vende el culo! ¡Uno por un hijo es capaz de volverse de lo peor! Nada, hermanita, nada. Oye, hermana, ¿y cuánto tiene tu bebé allá en El Salvador? Mira, hermana, no me gusta hablar de esto, pero... ¿Cuánto tiene tu bebé en El Salvador? Escúchame, bebé. Estoy en proceso para traerlo para acá. ¿Cuánto tiene él allá separado de ti? 15 años. ¿Y qué edad tiene? 15 años. O sea, ¿desde que nació él está allá? No. Este, lo dejé ya 3 años. O sea... 12 años, prácticamente. ¿12 años? Ajá. O sea que ahorita tiene 27 años tu hijo. No, bebé. Apenas tiene 15 años. Este, y... A ver, mami, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto tiene que te viniste de tu país a este país? 12 años. ¿12 años? 12, sí. ¿Y él qué edad tenía cuando tú te viniste? Tres años, casi cuatro. O sea, vamos a decir que ahorita tiene que 15... 12 años, 12 años de que lo dejé yo ahí. Ok, ahora fíjate la pregunta que te voy a hacer. Y no te esponjes, pinche panecito. No, bebé. ¿En 12 años no has podido juntar para traerte tu hijo? Eso te lo pregunto. 12 años. Porque tú me dices, dame la plata. Pero has tenido 12 años en este país en el cual... ¿Me entiendes? Mi amor, fíjate que fue en proceso migratorio. Pero 12 años, hermana, yo me lo traigo hasta con un coyote. Bebé, no podía en ese momento. ¿Me entiendes? ¿En 12 años no has podido? Pues fíjate que hay cosas que tú comprenderás y... No, no comprendo. Por eso pregunto, Mensa. Amor, entiéndeme. Vieras que estaba en un proceso migratorio, en todas esas cosas. Y ahora, gracias a Dios, estoy aquí que lo puedo traer legalmente. Y por eso quiero volver a hacer las cosas diferentes bien. O sea, reconoces que no hiciste las cosas bien desde un principio. Al principio no, porque no tenía apoyo de nadie, nadie, solita. Yo tenía que mantener a mi mamá, a mis hermanos y todo eso. Y ahora, pues, gracias a Dios, voy a hacer las cosas bien. Legalmente, ¿verdad? Si Dios quiere, ¿verdad? Si no, con un modo. Es que yo, lo que no entiendo yo, cómo puedo estar 15 años sin mi hijo, no puedo yo. Ay, pues yo, pues, no he tenido por eso. ¿Y cuánto tienes con este chacal, amore? Solo Dios sabe lo que uno siente, te lo juro por Dios. Solo uno sabe lo que uno siente. Mamita, mami, si entendiste que no te estoy juzgando, yo te hice una pregunta. Nada más. La que se está calentando como plancha vieja, ¿eres tú? No me duele. Lo que pasa es que sí me duele, pero a veces no hay maneras, no hay maneras, no hay lugares. Porque nadie lo apoya a uno. Todo el tiempo la gente, ay, sí, que no sé qué. Pero no saben el momento que uno está pasando. ¿Quién dice en 15 años? O sea, no son 15 años. 15 años tiene mi hijo ahorita. Yo tengo apenas 11 años aquí. Y ya estoy en proceso, ya tengo dos años en proceso de inmigración. O sea, espero en Dios, mi padre celestial, que me ayude a que todo salga bien. ¿Hora que te casaste con este o qué? No, ya me casé con nadie. Oye, esta. Estoy preguntando, pendeja, yo no sé. Mira hasta si ofende. Oye, mija, si andas de sensible y no estás, ay, no. Ahorita no estoy para que la gente ande de margarita. Ay, no. Uy, hermanas. No, 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 no. Hermanitas, es que es cierto. ¿Cómo te puedes ofender porque te pregunten algo? La gente es sensible y no entiende. Yo lo que no puedo entender es que te tome más de 10 años y no te puedas traer a alguien. Esa era mi pregunta. Pero yo creo que se sintió como que atacada y corralada. Y no debería de ser así. Desgraciadamente el ser humano juega la sensibilidad muy feo. No hay peor castigo que la indiferencia de tu voz. Hasta este momento jamás había sentido semejante dolor. Me enseñaste mi verdadero rostro y conocí la desilusión. Me convertí en tu flor con espinas en su interior. La que te lastima el contacto. La que destruye tu corazón. Y aunque te pida perdón esperando mi salvación, un perdón no cura nada. Porque un alma rota no tiene reparación. El gesto más bonito que tenemos las personas es el abrazo. Al abrazar, se libera una cantidad de oxitodina que puede cambiar literalmente. ¿Cómo te sientes? El abrazo. El abrazo es la distancia más corta entre dos corazones. Así que, por favor, no dejemos de abrazarnos sin motivos. A destiempo, llorando, celebrando, me da igual, pero abrazándonos. Por ese abrazo. Y todos los que vienen, juntos somos hogar. Juntos somos familia. Juntos somos uno solo. Fíjate cómo una pregunta puede incomodar a alguien. Y no debería. Más cuando preguntas bien, ¿no? Pero bueno. Así es mi familia. Ay, Dios santo. A ver, vamos a arreglar este asunto. Entonces, a veces uno pregunta cositas, ¿verdad? Sin ninguna intención. Porque yo quería entender tanto tiempo y no poderse traer un hijo. Esa era la parte que yo no entendía. Entonces, cuando ya empiezan con que, ay, bebé, nada conmigo, no. Desde ahorita les digo que es un maquillaje sencillito porque es para el viaje. O sea, es, ay, ahora nomás para viajar. No quiero cargarme mucho. Ni de equipaje tampoco. Ay, hermanas, pero de que voy a andar de zorra ya, voy a andar a poco, dime. De veras, manita, vas a hacer eso. Hola, Francisca López. Hermana. En serio. Se los juro que voy a andar de zorra. Ay. Hermana, yo así, mira, en, en, en mi temática de me vale ñonga tu vida. ¿Viste? Y una vez guardamos esto porque tú sí vas. Hay cosas que no van a ir y hay cosas que sí van a ir. ¿Viste? Y entre las que van a ir, eres tú. Ay, no. ¿Qué? ¿A poco? Mira, estaba preocupada. Ya no te voy a seguir porque no me saluto, no me sigas. Má, chingá. ¿Ve, hermanas? No me sigas. Total, no te mortifiques. Seguidores, no ando buscando. Yo tengo familia. ¿Vos, this one? ¿Ah? Así nomás, en los ojitos. Hola, chiquito. Ay, hermanas, qué hombre tan guapo. Muy guapo el muchachito. Ahí está la parada. Es que ahí los levantan los del trabajo. Yo no sé, pero debería vender yo champurrado aquí. Para ofrecerles algo, hermanas. Para tener excusas. Ay, no. En serio. Qué cosas. Así nomás. Con ese polvizauers. mira. ¿Viste? Es que no me quiero poner mucha cochinada. ¿Viste, Francisca? Ay, no. Ay, hermanas. Las inventadas que la quedan sus perfiles. Ay, no. Qué feo. Eso te dice que algo esconden. Hablan de los demás y se esconden. Ay, no. Mira. ¿Viste? Este es este polvito rosa que me regalaron allá en Guaralajara. y queda bien padre. Es un polvo suelto, le dicen. Este, ahorita allá, ahorita recojo mi mugrero y y regreso, ¿les parece? Es en serio, hermanas. ¿Qué? Ay, tense tranquilas, eh, ahorita no ando así. No sé yo lo que son las hormonas. Quinta ronda Cantina Contemporánea en el 500 Cisno Lana en McAllen, Texas. La entrada regular son 40 dólares, el VIP 50. Para más información, los boletos están en Tiquetón o puedes llamar Divine Beauty Clinic al 956-899-6636. 899-6636 para puedes hacer la reservación de mesa. ¿Qué sé yo? Más información, noviembre 24, hermana, llega tu hermana con macana. Hermanitas, ustedes como yo, pongan sus limones fresquecitos, hoy es viernes, la gente envidiosa no descansa. Mira, si yo que soy bruja lo hago, imagínate tú que pareces, nombre no chingas. Dice Garfias Yaireni, una pregunta, ¿y cuándo los cambios? ¿Los cambios de qué tú? ¿De qué cambios hablas? ¿De los tuyos? Porque, no sé de qué cambios o qué te estoy esperando, cambio de gobierno, qué chingados, ¿verdad? ¿Cambio de perfil o cómo va a ser pedo? No entendí. Cambios, ahora, nomás hay cambio de clima. Ay, Ay, hermana, les digo. Pero a mí, mira, más allá yo de emputarme, yo me río, porque la vida me ha enseñado que debo vivir el presente con pasión, que perdonar es un acto de amor por y para mi tranquilidad, que los sueños sí se cumplen si trabajamos por ellos y que sí creo en mí, puedo lograr todo lo que chingaditas madres yo me proponga, ¿viste? Eso es lo que a mí me vale y me encanta cuando estas personas se ponen todas emocionadas y ¡Tracas! Un mensaje, más de uno, es como estarle gritando a una persona. Yo no necesito que me griten, ¿viste? Odio. No dejes que los paños, no dejes que los años pasen sin intentar ser feliz, porque hay tanta gente que respira pero no vive. ¿Sabes? Hay un montón de gente que respira pero no vive. Por miedo al que dirán la gente por hacer siempre lo mismo por la rutina y sin ninguna emoción. No le ponen adrenalina a su puta vida. canta más, ríe mucho, agradece por todo, bendice a los que te aman y no aceptes pasar por esta vida sin intentar ser feliz. ¿Viste, querida? Porque se vive solamente una vez y no es que yo sea grosera, soy honesta, no soy agresiva, soy directa. Soy buena persona con quien lo es conmigo. No me esfuerzo por ser simpática, güey, yo no, lo soy cuando quiero, me encantan los elogios como a todo el mundo. Pero si me vienes a criticar, avísame antes para prestarte un espejo, bebé. Ay, bebé. Ay, cosita. Hermana, esa canción se me hace tan cachonda para estar arriba del toro mecánico. Te quiero enamorar para poder besarte guardar. Dígame que no es chingón estar feliz. Se los digo, la felicidad está tan cerquita, hermana. La felicidad está a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que no se dan la oportunidad de hacerlo. Viven una monserga de vida en una jodencia interna que no las lleva nada. Es en serio. Tienen derecho a ser feliz. ya quítense esa puta amargura y que viva la putería. Hermana, no importa lo que estés atravesando, sé fuerte. Nada es permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento de tu vida mejorará. no te deprimas pues si lo haces y tú haces de tus días lo que quieres que sean, aprovechalos, vívelos, sonríe, vence sus temores, llora si tienes que hacerlo, saca lo que llevas dentro, pero jamás decaigas porque en esta vida no tendrás carga tan grande que no puedas soportar. Qué irónico, ¿no? En este mundo encontramos dos tipos de personas. Las personas que están solas con tal de no estar con cualquiera y las otras personas, esas personas que están con cualquiera con tal de no estar solas. ¿Qué? Escucha esto. Las uvas deben de ser aplastadas para hacer vino. Las aceitunas son aplastadas para hacer el mejor aceite. Los diamantes se forman bajo presión. Las semillas crecen en la oscuridad. Cuando te sientas pisoteado, aplastado, bajo presión o en la oscuridad, recuerda que estás en un poderoso momento de transformación. Confía en el proceso. Mira, hermana, por un pequeño malentendido, escucha bien, por un pequeño malentendido, la gente mostrará lo que realmente siente por ti. Solo presta atención y verás que lo que te digo es real. Algún malentendido que tengas con alguien te va a enseñar lo que la otra realmente piensa de ti. cuando yo les digo en estas conferencias de que yo los enseño a conectarse con su yo interno, yo los hago bucear en su interior. Sí, es como cuando el buzo se mete al mar y entra a lo más profundo del océano. y en ese interior descubren que el odio, los celos, la ira, solo existen en la superficie, porque en lo más íntimo de tu ser solo hay amor, mi cielo. Ya será el año que entra cuando tú y yo nos reencontremos en estas conferencias y aprendas a conectar tu alma, aprendas a sanar desde lo más oscuro y lo más profundo de tu corazón y que día con día entiendas que Dios tanto como a ti y como a mí nos quiere mucho y que por más adverso que esté el tiempo por más triste que esté tu vida puedes lograr salir de ahí. La vida me ha enseñado que siempre hay que buscar el lado bueno a las cosas. Recordar que todo pasa por algo y que no hay mal que por bien no venga. En esta vida mi cielo que no se te olvide de dónde vienes para que entiendas de qué estás hecho. Cuando mis restos ya estén descansando en un ataúd, cuando mi cuerpo esté siendo expuesto ante los que decían quererme, a los que decían amarme, valorarme, solo quiero escuchar esta canción y así mismo y así mismo hermanas cuando las llamas estén extinguiendo la carne y los huesos que queden de mí, siempre que oigan esta canción recuerden que en la vida todos estuvimos juntos y fuimos la familia que hasta ese día pudimos ser. Están viendo por qué se ponen tristes todos nos tenemos que morir un día mi cielo todos tenemos que partir nada es eterno ni nadie es eterno en el mundo yo no sé por qué lloran yo me estoy riendo yo la estoy cantando contenta yo no sé qué es lo que les duele ya está no pasa nada que no tenga que pasar gracias gracias nos escuchamos con la misma ahora aquí bien no quiero eso que música que eso que eso eso eso